Música Salve amigos, esta es la gran final Les recuerdo en aquel lado esta el Bombas, Axel y Manoín En este lado esta el Chicles, Mosco y el Julián Esta es la gran final, vamonos, 16 puntos El primero que haga 8 puntos, cambie de cancha Les recuerdo que esta carrera llega a ustedes Por cortesía de Salsa a la Cayita Cayo de Bochil en los Olivos Y Tacos a la Cascada, vamonos Pues Bombas parejos Gracias compadre Les recuerdo amigos, hay que mandar estrellas viejones Hay que compartir Ya la agarró Manoín Vamos a ver, esta libre la bola y fue Rayal Bombas Salsa a la Cayita y forma 1-0 Buena bola, buen tope Axel Y fue Ray amigos del Bombas Cayo de Bochil en los Olivos informan 2-0 Gracias compadre David Una bola de chicles Esta rosada del chicles Esta rosada del chicles Fácil a la mano del Bombas Si se pasó el Axel de una Se avivó amigos y fue Rayal Tacos a la Cascada y forma 3-0 Esta es la gran final Esta es la gran final amigos Buen tope Axel, sigue Buena bola de chicles Saludos a Parachapato Dice mi compa César Guadalupe Castro en Tiberos Ahí le mandamos saluditos Está fuera la bola amigos Y fue Rayal del chicles Salsa a la Cayita y forma 3-1 Salsa a la Cayita y forma 3-1 Estaba buena la bola Imagínate si yo me viviera por el dinero, no, me vuelvo loco, nunca hay, pues si yo no cae. Buen saque del Mosco, qué bárbaro, qué buen saque. Mira. 3-1 amigos, la cariada, arriba el Bombas, malas a malas. Sigue, sigue. Y buena bola de lax, el amigo, si fue raya. Cayo, Yagüechir, Los Olivos se informan. 4-1. Buen tope, Axel, sigue. Y fue raya, amigos del Bombas, está con la cascada, informa 5-1. Dígame, oiga, conoce, conoce el morro que está tirando ya. Al que está sacando, sí. Nadie lo anda taloneando al morro. Como un representante. No. No, 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 siempre juega con ellos, güey, con esos tres. ¿Por qué? No, porque, no, lo voy conociendo yo, pero no estoy llegando aquí. Simón, yo se lo presento ahorita. Usted se lo presento yo. Simón, yo se lo presento. Buen saque, amigos del Mosco, y fue raya del Chicles. Salsa la Cayeta, informa 5-2. ¿5-2 no? ¿Pero quién informa así? Salsa la Cayeta. ¿Y el taco de la cascada qué informa? Ahorita, ahorita, ahorita le toca. No hay una bola. Va, 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 va por... ¡Ah! Digo que la mejor taco de la cascada informa otra cosa. Digo, hay que ver. ¿Estás escuchando el viejo pelón del taco de la cascada? Sabe, no sé. ¿Qué? ¡Atención! ¡Hala, chica! ¡¡Mamá, madre! ¿Para cortar la cadera, chistes? ¡Va, la chiste! ¡Va! ¡Súntale! ¿No te pagues? ¡Sí! Este es el gran que iba más ruido, es más difícil, y si se estompaba. No, qué fudo muchacho, ábrele la mano a la verde, no, nunca le va a hacer nada. No, bolada del trickless. Saludos, amigos, Juan Camenay, hasta Phoenix, Arizona, viejo, un saludo. 5-2, arriba el Bombas, malas a malas. No, pues, ¿cuándo le tiró el saque? Mira. Error. Además, y te voy a decir una cosa, si le tiró el saque es así, pero agarró la raya, y aquí hay que le cubrir y todo. ¿Está quemado el Juliano, amigos? Y fue raya del Bombas, está con la cascada, informa, 6-2. Y buen tope del Axel, amigos, y fue raya, salsa de la galleta, informa, 7-2. Está buena la bola, la dio por fuera, hermano. Maldita, ¿es un saludo? Maldita, 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 maldita. Quedó, lo fué, primo, a mí. Wayne, saque del mosco por la raya. Y tu lo escogiste, Pancho. ¿Qué es la magua, tu que es la magua? Porque me cae por todo el raya. ¿Qué es la magua, Pancho? Es porque me cae. jajajaja tira oye, para que te cambias el lado para tirar el lado de Benito ah, que bruto amigo, hijo de chino es que está que sirve a él, pero es que a él para que viaje más hermano es lo que no le entendió, que viaje la boca me goza que la bola acusate ahí pásale te estás perdiendo ahí sí tirale te estás perdiendo si te caí que el balón viaje el balón viaje y ahí te lo vamos a fácil en la mano al mosco, sigue ah, que buena combina ¡Sigue! ¡Bien! Buena bola de la Axel ¡Sigue! de ese lado tiene que trazar al bomba de este lado tiene que trazar al otro hay mucho viento Está fuera la bola dice, está rosada del chicles amigos, no hay raya, está rosada del chicles, cayó fuera pero está rosada del chicles. No, mi boca le va contra el hijo, algo más chico. Si no es el más chico, por lo menos es el más nuevo. Está fuera la bola amigos, cambia de cancha. Paco la cascada, salsa la gallita y cayó y aguachín. Los olivos se informan, 2-0. Dos malas para el chicles, cero buenas para el bombas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saludos amigos de Guamuchil, Sinaloa. Saludos amigos de Guamuchil, Sinaloa. No se wey. ¡Gracias! 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 ¡Está quemado el chicle! ¡Gracias! ¡Oye, Toro! ¡Qué barro! ¡Es que estoy viendo alrededor! ¡Es que estoy viendo alrededor! ¡Sí o no? ¡Ahí está, para que vea! ¡Ahí está! ¡Ya ves! ¡Para que vea, licenciado! ¡Para que vea! ¡Estaba quemado el bombas, amigos! ¡Pues raya de chicles! ¡Salsa la calle te informa 3-0! ¡Ves! ¡Es que yo estoy viendo alrededor! ¡Yo no miro a los jugadores! ¡Oye, está quemado el chicle! ¡Yo estoy viendo alrededor! ¡Está más recarado que lo de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ya ves! ¡Se ve equivocado alrededor! ¡Fíjate nada más! ¿Tengo razón o no tengo razón? ¡No! ¡No! Todavía no tiraba la bola cuando este ya había dicho! ¡Es que, ey! ¡Es que yo miré que el rorro apuntó el chicle! ¡Es porque se había quemado el chicle! ¡Oye! ¡Yo también apuntó alrededor! ¡Sí, pues! ¡Ey! ¡Ay! ¡Well! ¡Hey! ¡Eso que no! ¡No quedó doña Chayito! ¡Ey! ¡Eso que no aposté! ¡Que hubiera apostado! Pocarrón, doña Chayito, informa Pocarrón, doña Chayito, informa, amigos 3-0 3-0, Ana 3-0 3 malas para el Chicles 0 buenas para el Bombas Ya es mucho humillaje Y le van a echar ahí el balón todavía Oye, la canchona, el gentío Cobran 40 pesos y todavía le tienen que echar ahí el balón Saquen un puto balón nuevo a la verga, güey 10 balones tenemos De aquí de Guasave, compa Juan Camanay Buenas bolas del Chicles, amigos Si fue raya Los salidos se informan 4-0 4-0 4-0 2-0 3-0 10 balón 10 balones 10 balones 4-0 6-0 5-0 6-0 7-0 8-0 8-0 8-0 ¡Pues si, pero va 4-0! Un tiro, pero 4-0, ese tiro no los convence. A mi no los convence, estoy apostando al lado de él. Si fuera de 0-0. Sí, ándele con él. Todas las bolas que me agarran. La agarran. Para combinar la mitad de la cancha. Andan valiendo. Pancho, pero con ese tamaño, güey. No, no, no. La agarran. La agarran. La agarran. Acá el tiro no hubiera borrado 0-0. No, no te vayamos, gritando. No, no. No, 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 no. Medio cuadro. No, no. No le sale nada. Es el peor. Estos no son jugadores. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Saludos al Compa Maluma. Desde la gente de la entrada, amigos. Saluditos al Compa Maluma. Es el que se hace la trencita. Ay, cabrón. Saluditos al Compa Maluma. Aquí está toda tu gente Maluma. Y fue Raya, amigos del Chicles. Taco la cascada informa 5-0. Buen tope del Chicles, amigos. Salsa la cascada informa 6-0. A poco tiene el Coyote en el 3-0. A poco tiene el Coyote en el 3-0. ¿A poco tiene el Coyote en el 3-0? A poco tiene el Coyote en el 3-0. A poco tiene el cuyote en el 3-0. Lo que le dio el tiro de la Ate. Y la haces le sacaron una raya. Y la haces le sacaron una raya. Y llevaban 2 o las 5 malas y la haces le saca una raya. Y la haces le sacaron una raya, юn saca le sacaron. Esta buena la bola, amigos. 6-0, 0 buenas para el Bomba, 6 malas para el Chicles. dos puntos de diferencia una bola de chicles corriente, agarra para el cordel, para la baranda mira ya la había atentado chicles así la ponen aquí o en esta cancha de la red como las cabellos malos, como las cabellos corrientes mira no te cagues jomba, no te cagues jomba un gato, un gato te hagan espantados el putrillo no te hagan lo que es, porque hay que tragar y me tragar que salva a ellos dicen que no me traiga mira, mira porque le dije que no le quería mira tu nana, oye te estan soltando los caballos Así es chivita, tiene un brincon este chicles. Se enojaron. 6-0 amigos, 6 malas para el chicles, 0 buenas para el bombas. Esta es la final. Es una fricción con alerónica. No hace nada. ¡Minga tu nana! Yo le convido. ¡Ay madre! Manudo Palumpe de Bronco, alias también Maluma. Saluditos al compa Lupe de Bronco, alias el Maluma. ¿Y si se parece güey? ¡Buen saque amigos del Mosco! Fue Raya del Chicles. Taco la cascada y forma 7-0. Oye, ¿y se parece Lupe de Bronco? ¡Buen saque! ¡Ya le agarró el Mosco! ¡Mira, se pasó de una! ¡Qué bárbaro! Sigue la bola. ¡Buena bola el Juliáncito! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue la bola! ¡Está fuera la bola! 7-0. 7-0. ¿Eh? 7-0. ¿Eh? 7-0. No vino la tercia del grande, no vino la tercia del grande. ¿Qué? 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 No sé bien. ¿Qué es mi hija? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? No, no. No, no. ¡Qué! ¡Ay! Saludos amigos a la Tortillería Betis de Tijuana, Baja California, desde este agüito le mandamos saluditos. Se reencarga para allá, se le va a tirar para acá el gancho, siéntrala allá. ¿Dónde le va a tirar para allá? Sigue la bola, sigue la bola, buena bola y fue rayas del bombas amigos, Cayo y Aguachiro Los Olivos se informan, 7-1. Y va a importar mucho que no piense. ¿Está afuera? ¿Quién sabe cómo es? 7-1 amigos, cambio de tiro, va a tirar a Axel ahora. Ay, Red. Les recuerdo que estamos en Terahuito, Guasave, Sinaloa, México. Está quemado el chicles, amigos, ya la está dando al vedor. Está quemado el chicles, amigos. Fue rayado el bombas. Está con la cascada, informa, 2-7. Está vendido, hombre. Te está imponiendo la voz del bombas. Está vendido, hombre. Se la ajustó el bombas y se tenía daño. Está con bonita de lejos. Se colgó y se la embarcó. 2-7 arriba el bombas. ¡Márcala también, bombas! ¿Socorte, ladón? Es cierto, viejo. A la verdad, acá afuera, se va a estar llorando a la verdad. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡No se van ayer para la verdad! ¡No se van a llorar a la verdad! ¡ hunta! ¡INGA TUNANA! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está buena la bola! ¡Vamos! ¡Buenas bolas, chicos! ¡Están bien asentados! ¡Están bien asentados! ¡Buenos! ¡Buenos! Gracias. Ya me dijo. Buen tope del Axel, amigos, y fue Raya del Bombas. Paco La Cascada Informa 3-7. Buen tope del Axel, amigos, otro. Salsa La Cascada Informa 4-7. 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 Salsa La Cascada Informa 4-7, 4 buenas para el Bombas, 7 malas para el Chicles. ¡Gracias! ¿Dónde está el santo? Buen tope el chicle, sigue Buen tope el chicle ¿Dónde está el maestro? ¿Está boleado? Sí pero esta boliado como la de los portales jajajaja como la de frente se salió un gato nana ay madre sigue la bola sigue y fue raya amigos del bombas está con la cascada de informa 5-7 no le van a acotar igual a principios no es tan malo no tienen ni siquiera huevos para jugar no se quita no se quita no se quita no se quita y le entró el saque al chicles amigos salsa la galleta informa 6-7 buena bola el chicle sigue y fue raya de chicles amigos los olivos informan 0-6 buenas a buenas 0-6 arriba el bombas pero y y y y y y y ¿Está buena la bola? ¿Me vuelan a invitar? Le prometo que el Pancho no creo que lo vuelve a invitar a él y ya Es divertido esto Hasta la chamara le di a la derecha Si te quedan estos plebes, no juegan una bola de culones Si quieras tú, no pues está bien el lado de aquí, está bien Ahora que se pare el niño No le remate el grande No le remate el grande Que mide 2 metros 25 Y aparte viene con el pedico encima Y ahí estaba No iba Coisa Porque a Pancha le cae gordo No iba No había un levantito bueno No habido ninguna Si te puede caer gordo Usted está pidiendo que cae gordo No puedo No puedo ¿Se cae gordo? ¿Se cae gordo No hay ninguna cosa, no hay ninguna cosa, ni la chingada, ni la chingada. No hay ninguna cosa, no hay ninguna cosa, no hay ninguna cosa, ni la chingada. ¡Ira! Sigue la bola. ¡Ira! Buena bola, amigos del Mosco, y fue raya. Salsa la calle te informa, 2-6. Están en olla, pues. Están en olla. Todavía no se acaba, licenciado. No, pero yo tanto falta. Son los puntos más difíciles, licenciado. ¡Buen saque! ¡Eh! 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 ¡Eh, licenciado! ¡Buen saque! ¡Mira! ¡No a volar bombas! ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Venga! ¡Oye! ¡Qué pira, güey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No a volar! ¡No a volar! ¡No! ¡No a volar! 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 ¡Está sosteniendo el chicle ese! ¡No a volar! ¡Me la volar! Cuando Diego el comino para ya apenas! El mucca estaba en el otro lado. Lo miró, lo miró. Sigue la bola. y está buena la bola amigos parece ser o está afuera está afuera la bola está afuera lejos está afuera la bola amigos del chicles y fue rayado el bombas está con la cascada informa 7-2 se va para el bombas y no no la gana era peleado te vas a caer no 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 ya está abajo no volar chicles no 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 hola no 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 históricamente interesante y este tipo no 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 quinta división mira eso quiere publicar eso quiere publicar al mundo para el mundo no 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 En la mano del plebe. Oye, que lo viste el otro día, los levantes del panaderío, güey, de esos plebes, güey. Que le vayan a esos plebes, güey. ¡Mira! ¡Mira! 7-3 arriba del Bombas, buenas a buenas. Se va para el Bombas. ¡Mira! No, pero nada. Pones el peinado que pareja José Lito. Buena bola del chicle Con ese look de pareja Tiene como 4 postres Buena bola del mosco Y fue raya amigos del mosco y del chicles Alza la calle te informa 4-7 Ay madre Ay madre Yo pongo un palibas Un palibas Un palibas ¡Hila! Muy bien Se va de las manos Síguelo El Morza también viene el tono El Morza ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Un palibas Un palibas Un palibas no engancho de chicles, pasó de noche buena bola, sigue buena bola, sigue sigue, sigue la bola, ya pasó está fuera la bola amigos y se acabó la cariada ganó el bombas ahí está amigos, ganó el bombas, queda campeón